Los colegios técnicos profesionales de Huaycara en Golfito y Zabalito en Cotobrús fueron parte de las 18 instituciones de nuestro país que se beneficiarán con equipo tecnológico que favorecerá la formación profesional en especialidades técnicas y talleres exploratorios del área agropecuaria. El Ministerio de Educación Pública, a través de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, entregó este jueves 11 de marzo equipo tecnológico que permitirá a los estudiantes de educación técnica aprender y desarrollar competencias, habilidades tecnológicas y digitales que les permitan implementar la agricultura de precisión en los centros educativos. Iniciando con un proyecto sobre el cual se ha trabajado de manera conjunta e interinstitucional desde el año 2018 y a esto le hemos llamado agricultura de precisión. 18 colegios técnicos de diferentes lugares del país que imparten especialidades agropecuarias están recibiendo en estos días los primeros equipamientos para desarrollar dentro de los programas de las especialidades agropecuarias el fortalecimiento de la agricultura de precisión que es un cambio de paradigma en función de cómo enseñamos en la educación técnica las áreas agropecuarias y cómo los estudiantes aprenden. Las personas estudiantes que utilicen el equipo como parte de su formación podrán realizar un levantamiento topográfico, medir la humedad del suelo, trazar curvas de nivel en forma digital, determinar los niveles de humedad y valores de compactación del terreno, determinar estados sanitarios y nutricionales de las plantas con el uso de fotografías, entre otras actividades requeridas en las fincas agropecuarias.